la situación de la pandemia que lleva para ocho meses ha sido toda una experiencia cierto significativa para la comunidad asociada a la educación física el deporte de la recreación llámese estudiantes profesores administrativos y personal docente en ese sentido del momento que en el fondo se instala esta pandemia rápidamente cierto nos hizo generar un trabajo en equipo con los estudiantes entre profesores personal administrativo y a partir de eso cierto instalar verdad y adecuar una estructura y los programas verdad asociados a esta este nuevo enfoque curricular en épocas virtuales se generaron orientaciones institucionales como universidad austral de chile luego cierto fue potenciado por la propia facultad y la propia escuela y en ese contexto cierto finalmente se logra instalar una un flujo curricular verdad también innovado ajustado de acuerdo a la contingencia y en ese contexto cierto en este flujo curricular luego de un gran consenso con los estudiantes se logra cierto salir adelante básicamente cierto en una puesta en marcha de un programa distinto horarios adaptados verdad a los estudiantes horarios adaptados también a los profesores con el tiempo verdad de interacción también bien limitado no más de 45 minutos verdad básicamente centrado también en o priorizado en ciertos temas y en contenidos ciertos relevantes asociados muchas veces también a la pandemia con sistemas didácticos y metodológicos para metal y no para metal como también cierto el proceso de evaluación básicamente centrado en los formativos todo esto también considerando el principio de alternancia y el no agobio a nuestros estudiantes y a nuestros profesores paralelamente a todo la a todo el rediseño curricular en entre los desafíos también que nos planteamos como comunidad fue justamente poner en marcha distintas conferencias talleres y webinario que de nuestra forma den respuesta o complementen verdad los aprendizajes de declarados en el plan de estudio pero como también siento recoger las necesidades del medio y en ese contexto cierto se han levantado hasta el día de hoy distintos webinarios verdad nacionales internacionales que han tenido impacto y participación masiva más de 200 más 200 personas a nivel regional y nacional en ámbitos como la inclusión la enseñanza lúdica la enseñanza en los deportes ejercicio y cáncer un tema relevante también para nosotros en el plan de estudio webinario asociado a metodología y próximamente también el uso de la el uso no de mascarilla en las futuras clases de educación física con miradas transversales de las perspectivas pedagógicas y también de las perspectivas biomédicas y con evidencias científicas entre otros nosotros estamos completamente vinculados verdad a partir de los distintos actores llámese estudiantes profesores con distintas instituciones de la comunidad regional a nivel del IND a nivel de la dirección provincial de educación la seremia educación la seremia el deporte la seremia de salud entre otros y en ese contexto cierto hemos generado alianzas permanentes verdad para justamente ir en conjunto otorgando respuesta a las necesidades también del medio que emergen constantemente en épocas de crisis sanitaria y y 2 y y Gracias.